Ese deslizamiento empezó a manifestar problemas más o menos 28, 29 de diciembre. Sabemos lo que representa el fin y principio de año para el sector costero, que si bien es cierto que las playas pertenecen a otros cantones, hay una gran cantidad de personas de Pérez de León que trabajan o que se ganan la vida gracias a la actividad económica que hay en los sectores. A mí me parece que la municipalidad fue muy lenta, la municipalidad tardó una semana en atender esa situación, una semana en la cual los conductores tuvieron que ver qué hacían, más o menos hay un 40, hasta un 40% de afectación en algunos negocios de la zona. Eso fue para mí una negligencia muy grande de parte de esta municipalidad porque tenían que haber atendido esa emergencia inmediatamente. Esta fue la crítica que le hizo el regidor del partido Frente Amplio, Oldín Quiroz al alcalde Jeffrey Montoya en sesión municipal, tras, según dijo, la lentitud de la municipalidad de Pérez Celedón, para atender el camino alterno debido al cierre de la ruta entre San Isidro del General y Dominical por el deslizamiento. Al respecto, el jerarca municipal detalló que sobre el deslizamiento sucedió una ruta nacional, donde como institución no puede intervenir. Lo que hicieron fue mejorar la ruta alterna y estar con paso regulado. Hemos tenido el imprevisto que se ha presentado en el sector Casa del Artista, en la ruta nacional 243. Si bien es cierto, compañeros y compañeras, es una ruta nacional, pues no deja de ser de importancia para nosotros como gobierno local, en especial el tema de las rutas alternas, en especial el regulado del tránsito que hasta el día sábado, que tuvimos que iniciar, inclusive con intervención de compañeros en esa ruta alterna, para poder retomar la regulación de tránsito. Sabemos siempre la imposibilidad que tienen los compañeros del MOB, CONAVI, el mismo tránsito para ese elemento de lo que es la regulación de tránsito. Y dichosamente, pues, sumado ya a la reparación de ese trazo de calle vieja, de 500 metros, pues ya pudimos normalizar a través de personal permanente nuestro municipal sobre esa calle cantonal, para poder establecer ese paso regulado de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por lo demás, sepan que estamos muy atentos con la dependencia de emergencias del MOB, con los compañeros de CONAVI, con los compañeros del MOB. Montoya precisó que el deslizamiento ocurrió en un tiempo donde la situación se puede manejar. Yo creo que la parte que hay que darle, gracias a Dios, es que por lo menos nos aguantó al verano. Esto en invierno, compañeros, hoy analizábamos con todos ahí en campo y estos días que hemos estado ahí, pues, inmanejable hubiese sido, además por el tipo de material, hasta más complicado que en el propio cerro, ¿verdad?, incluidas por las mismas rutas alternas. Entonces, aquí, y no es argumento, no es forma de evadir, pero tenemos bien claras las competencias, compañeros, cada vez, pues, el tema de legislación, la ley 81.14, la 9.329, cada vez nos ató más al tema de competencias sobre rutas nacionales y sobre rutas cantonales. El elegidor del Frente Amplio, además, cuestionó que no se atendió a la ruta alterna, que es cantonal antes porque el personal estaba de vacaciones. ¿Qué tal que hubiera pasado el 30 y el 28 de diciembre lo que pasó en octubre o en septiembre o en agosto que colapsaron todas las comunidades? ¿Qué hacemos con la gente de vacaciones, señor alcalde? Que se esperen ocho días todos los distritos cerrados. Es un tema de planificación, es un tema de contingencia. Aquí lo que se hace es salir con unos temas por la tangente que hasta quedan como lástima escuchar, ¿verdad? Yo creo que lo que pasó ahí y la preocupación de toda esa gente que trabaja en el comercio en esa zona, yo creo que los medios de comunicación fueron ahí, entrevistaron varias personas. No es un cuento de hadas, era un tema de actuar. Así como varios maquinistas y como varios vagoneteros trabajan los sábados, los domingos en distritos y en caminos rurales a cambio de horas extra, estoy seguro que más de uno con mucho gusto hubiera colaborado con esta municipalidad. No se trata de venir aquí a hacer cortinas de humo, sino a realmente ver las cosas como son. Ahí hubo un tema de negligencia, quedó demostrado y creo que sobra más que decir con respecto a eso y qué bien que están actuando, pero se perdieron ocho días importantísimos de economía para este canto. El alcalde reaccionó y dijo que si la municipalidad interviniera a una ruta nacional lo denuncian, al igual que por sacar de vacaciones al personal. Esas declaraciones fueron respaldadas por el presidente municipal. Y si no, pues ustedes mismos serían los que me denunciarían si me ven trabajando en rutas nacionales. Eso lo tengo por seguro. Así que ese doble discurso quizás no se vale. Y en el caso soy yo, José Luis, que tanta mención hace desde el punto de vista legal, pues así es. También a los compañeros que desde el día sábado los sacamos de vacaciones. Ojalá que no me denuncien, ¿verdad? Y don Olin, que es medio sindicalista y quizás luego escuche ahí, ¿verdad?, que los saqué de vacaciones para ponerlos a trabajar de manera extraordinaria, para poder sacar la tarea en esa regulación y que ya con eso, pues la gente ha estado sumamente tranquila con ese aspecto. Lamentablemente hay situaciones en las que uno no tiene control de ellas. Y más cuando la madre tierra tiende a hablar. Y quiero recordarle a los compañeros que se están aquí desgarrando las vestiduras por el tema de eso, de que los compañeros, al igual que ustedes, que son profesores y demás, gozan de vacaciones. Los empleados municipales también gozan de vacaciones. Ellos también tienen el derecho de estar de vacaciones y lamentablemente eso sucede en un periodo en que la mayoría de los empleados de la Municipalidad de Pérez Celedón se encontraban en vacaciones. El tema de la ruta alterna y el deslizamiento en la vía hacia Dominical sigue generando una serie de pros y contras. Más. Más.